La importancia de los primeros segundos cuando uno se siente tocar el piano es 1. Saber tocar de arriba a abajo o lo que sea, rápido, a la velocidad que va. ¿Por qué? Porque es el verdadero estado en que tiene su obra dentro de sus manos. Por ejemplo, yo ayer no estudié piano porque no pude. Y ahora son las 11 de la mañana en la academia. Y tengo a mi alumno estelar, Valentín. Vamos a probar cómo están mis dedos. Mosa, deseemos invitarnos. Dos notas fallaron. Entonces significa que es ahí donde yo tengo que prestar la atención. Porque si yo me pongo estudiante. Claro, a la segunda vez que uno toca así, ya me sale de nuevo. Pero el verdadero momento es cuando usted se sienta al piano y usted llega, tiene el auditorio como tal y tiene las manos frías apenas acalentado, principalmente cuando está en países fríos. Entonces, usted tiene que pensar, ¿por qué tiene que tocar eso así de rápido y de ese termómetro en cómo está sucediendo? ¿Cómo se llama esto? Tremendo. 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 Tremendo.